En medio del bloqueo que se registró en la estación de banderas, algunos medios de comunicación fuimos agredidos por parte de algunos miembros de la policía. ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me empuja? Oiga, ¿por qué me quieren que agredir? ¿Por qué nos agreden a nosotros? No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Estábamos grabando el momento en que uno de los funcionarios de Bogotá, Mana, era agredido fuertemente por la policía. Uno de los agentes, no fueron todos unos, la prendieron contra mí, me agarraba a golpes y la cámara la rompieron. Trataban de sacarme la mano para que cayera el piso, me lastimaron la muñeca y rompieron parte de la cámara. Aunque es claro que no se deben tomar las vías de hecho, los ciudadanos también tienen derecho a la protesta. ¿Es esta la forma de disuadir un bloqueo? ¿Por qué me agreden?